muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más de información de tu antero kj hoy vamos con la información del día 11 de febrero 11 de febrero ya señores casi medio mes bueno un día excelente que digamos muy bueno sobre todo para los afiliados los afiliados la reventamos ya vamos a hablar de eso no te pierdas el vídeo porque tengo ayer le dije para hoy les tengo una bomba una bomba aparte de eso les voy a dar un par de tres logros ayer les había comentado dos de fútbol y uno de nhl escogí los tres de fútbol pero son tres batacazos si ligamos hay que ligar un poco pero si lo ligamos mañana nos vamos a ganar un dineral un dineral no vamos a ganar mañana así que atento al vídeo en otros piedras porque voy a dar los los juegos intercalados que vamos a hablar un poquito de lo que hicimos ayer lo que hicimos ayer ayer un día muy productivo muy productivo fíjense algo por aquí primero les dimos de la copa facu les dimos vamos a ganar el city el leicente city y el cheffield united los tres lo pegamos y nos mató el everton vale claro esa era la jugada más difícil debimos jugar la doble oportunidad para el seguro el everton estuvo ganando hasta por dos goles tres a una y al final se dejó emparejada y empató fueron a prórroga nos mató el everton en ese juego tuvimos un tico de revento a los hay pero estamos ligando los dos que le di ayer de nba y los dos que le di de nhl que le di en la nhl para mí está pegada para mí está pegada por lo que le comenté ayer que iban a tumbar uno de los otros dos favoritos aunque ojo aunque ayer favorito era grande toronto entonces hoy las bancas voltearon y ahora sale favorito en montreal algo que me puso a dudar un poco pero sin embargo no sé si es una técnica para el suadir yo sigo empeñado en que montreal más gol y medio o hasta medio gol pudiéramos agarrar y votó a ganar lo que así que vamos con todo con nba y nhl ok así que seguir ligando eso que ahora fíjense algo de los tres datos que le da para mañana pendiente quiere ver una bomba ahorita vamos a hablar pero primero vayan tomando nota del par de que mora de tres logros tres logros pero para presentar hay que ligar un poco porque no están confirmados los datos pero vamos a ligar un poquito porque tengo el presentimiento que mañana no vamos a ganar un dineral hay que el primero vamos de bélgica va a agregar ese par de tres logros de bélgica el gen a ganar es el primer logro que fíjense algo ayer le hice un comentario por aquí que qué opinaban ustedes del juego del sevilla y barcelona qué les pareció eso el barcelona se los dije ayer otra vez pero yo se lo había dicho ya casi un mes atrás el barcelona no tiene como objetivo sino solamente la champion league a yo no le interesa ni la liga les dije no sé si están pendiente de la copa pero ya vimos que no el sevilla le ganó 2 a 0 meses de un equipo mucho más irregular como el sevilla y ganó 2 a 0 yo se lo dije al barcelona ni medio y al real madrid ni medio ganó el sevilla por ahí me dieron los comentarios muy buenos me pusieron ambos anotan me pusieron la alta el juego yo se lo pregunté inclusive a uno de los muchachos que me escribió ahí tú crees que pueda sonar ante yo no creo yo creo que son muy bien base una baja y de hecho quedó en bajado a cero pero y de hecho dos personas me dijeron que el sevilla el sevilla sevilla grande contra el valencia pero barcelona porque yo se lo dije el barcelona como objetivo la champions aquí no hay que jugar en un bolívar bueno muy bien por eso comentario hoy llegamos a 90 me gusta 90 me gusta por eso le voy a la bomba que les voy a dar ahorita tomen nota del segundo logro que vamos a meter en el parley de hoy aparte del que le acabo de dar de bélgica le van a agregar de españa el levante la doble oportunidad el levante mañana va contra el atlético club que es el favorito nosotros vamos a levante la doble oportunidad pagando 1 92 el segundo logro fíjense algo y todo mi afiliado ganaron todo ayer les dije tengo tres confirmadas de fútbol tengo tres confirmadas de fútbol se lo dije por aquí a todos los afiliados tres confirmadas de fútbol a jugarle todo aquí pueden comentarlo si quieren libremente pegamos los tres confirmado le dije jugar a la casa si quieren confirmado de tres logro de fútbol confirmado si quiere voy en la casa a los del plan de la dupleta le di dos nada más de los tres porque ellos juegan dos porque voy a mucho más duro pero sin embargo eran tres que tenía confirmado el plan básico y el plan vip así que pendiente fíjense lo que era jugamos el henk de bélgica a ganar jugamos el club bruja a ganar y jugamos el lillet a ganar los tres confirmados le jugaron 100 millones de dólares confirmado sólo perdían sólo un grupo chino los tres los tenían de robo y no fue que eran súper macho o porque fíjense por lo menos el henk pagó 186 el club bruja para 145 y el y le pagó 154 muy buenas cosas si me voy a mandar los tres combinados con todas mis afiliados y para que ustedes lo importante y no sólo que pegamos ese confirmado sino que el parley bomba también lo pegamos fíjense lo que jugamos el parley bomba jugamos el el monday well monday well de escocia que pagó 1 98 a ganar y jugamos el atalanta la alta por cierto hablando de la atlanta aquí me comentó en el vídeo de ayer me hizo un comentario el amigo andrés bula gracias andrés por el comentario y te lo respondí pueda fe aquí libremente de que te lo dije me dijo cajota ya tú habías hablado de la semana pasada de que la final iba a ser juventus napoli o sea que el napoleo iba con todo y se lo dije no ese pronóstico que tenía la semana pasada cambió ahora el napoli ya no va como favorito se lo dije si tú quieres jugarle plata como para que vayas 100% seguro juega la alta del juego se dio de robo 3 a 1 y perdió el napoli de última hora en la atlanta lo mandaron a a con luz verde se lo dije al amigo andrés bula vea el comentario se lo puse públicamente por ahí bueno los afiliados se llenaron hoy mañana se compra paga tarjeta todo se llenaron y todavía estamos ligando para la noche nba y nhl que vamos con todo porque la nhl se los días para mí eso está confirmado y para mañana a los afiliados les tengo tres más confirmados como los que le dio aparte de eso esta bombita que voy a dar por aquí libremente se la voy a combinar con dos jugadas más para una bomba que lo vamos a reventar todo tomen nota del tercer logro del parley de tres que vamos a jugar mañana fíjense a eso lo que les de acabo de dar hace ratico que les di el de bélgica y les di el de españa le van a agregar le van a agregar de la facu de inglaterra le van a agregar el empate del volver pero a medio tiempo en la primera mitad empate es el tercer logro que vamos vamos a reventar ese parley mañana con esos tres bombas que están pagando súper bien las tres combinaditas le da bastante dinero que vamos a ligar esas tres y bueno a seguir ligando la noche nba nhl con todo muchacho ahora fíjense ayer le dije que si pasamos los 90 me gustan le iba a dar la bomba que tengo para hoy fíjense algo no logré confirmarla en un 100% ayer le comenté que estaba esperando un reporte de las vegas para ver la jugada dependiendo esa jugada le iba por aquí abierto el confirmado aunque en el reporte que me llegó de las vegas no se nota una jugada fuerte a ese equipo ni al otro tampoco que eso es lo que me parece sospechoso porque yo digo bueno el otro es súper favorito porque no se le hizo una jugada fuerte tampoco para mí le tienen algo planeado a ese equipo fíjense estoy hablando del juego de mañana fíjense estoy hablando del juego de mañana entre el al alí y el palmeida al alí y el palmeida ok fíjense ese es un juego donde el palmeida parte como súper favorito para todo todos los programas que he oído deportivo todos los analistas dan al palmeida ganador contundentemente ahora qué pienso yo qué pienso yo fíjense algo el palmeida cuando jugó contra el santo yo vi ese juego completito y para mí eso fue un juego eso parecía más bien un circo hay ninguno los dos atacaron hay ninguno los dos se forzaron a un ataque a una defensa o sea todo el juego casi los 90 minutos se desarrolló en el mediocampo y pasados el balón entre ellos mismos quitándose el balón fuera san favo un circo señor de hecho el palmeida no era favorito en ese juego ganó al final en el minuto 93 con un gol a última hora y de un defensa un descuido de la defensa y se fue solo y metió el gol qué quiere decir yo con eso que yo el palmeida yo no le vi vida yo el palmeida no le vivía ahora el al alí aunque no es un equipo de élite el al alí tiene roces con equipos europeos y yo soy latino yo soy de aquí de latinoamérica pero en europa es donde se marca el chicle de hecho los jugadores de europa no vienen para calentino américa ahora los de latinoamérica se van para europa hogar así que ojo con eso para mí el alí tiene mucho más roces que el palmeida aparte de eso el palmeida es la primera vez que va a un encuentro internacional de este calibre aunado a todo esto que le estoy diciendo a ustedes el juego el juego se va a desarrollar en el campo ayer ese es un campo europeo un campo árabe y acuérdense que el alí es un equipo de egipto un país muy cerca a la frontera árabe ok entonces por qué pienso yo que el alí va a jugar va a ganar este juego con una tremenda cuota pues está pagando 5.4 a una por qué en tres países árabe tres países árabe me llegó un reporte donde al alí le está jugando un dineral están jugando un dineral entonces qué pasa yo dije bueno si aquí en las vegas que son los casinos y el centro de apuestas más grande de la parte de lo que es latinoamérica se le está jugando mucho dinero al palmeida quiere decir que en el palmeida hay algo pero ayer en el reporte me llegó aunque le están jugando mucho más al palmeida no es tanto las jugadas están bastante parejas en cambio en europa le están jugando mucho dinero al alí entonces qué me hace dudar a mí en eso si el palmeida es superior por qué están jugando mucho al alí aparte de eso el juego es allá en arabia saudita esos árabes pueden haberle inyectado plata para que ganara ese juego y ganarse un dineral y como se lo acaba de decir el al alí para mí con todo y que de repente le va a caer mal a los que a los seguidores del palmeida para mí el al alí tiene mucho más roce que el palmeida aparte de eso el juego del palmeida aquí contra el santo un desastre si juega hacia allá o sea no tiene ningún tipo de chance y aparte de eso quién eliminó ahorita al al palmeida imagínense ustedes sin desprestigiar a este equipo de méxico que lo que lo que lo tuvo bol de tigres pero qué equipo es el tigres señores el palmeida tenía para darle tres vueltas al tigre y el tigre le ganó una cero y lo eliminó en cambio a quien eliminó el alí quien lo eliminó el actual campeón de de esa liga el bayern 2 a 0 le metió el bayern entonces después de todo este análisis que yo acabo de hacer aquí públicamente que yo también lo hice en privado aunque aquí no le están jugando en la parte latinoamérica ninguno de los dos estaban una jugada bastante pareja yo me voy de arretear con él al alí pero voy a ahogar la doble oportunidad por si acaso los mandan a empatar el 90 minutos ok fíjense algo esa doble oportunidad está pagando 242 muy buena cuota no la vamos a pelar no la vamos a pelar que nos maten con el al alí no nos van a matar con el palmeida si gana el palmeida y mete 50 goles bueno mala suerte pero para mí esa gente tiene un guiso ahí con el alí entonces vamos con el alí con todo agarrando esa cuota de 2.49 ok esa es la hembrita que les tenía de lujo para hoy una bomba atómica que la vamos a reventar mañana más los tres que le acabo de dejar de fútbol para meterles un par ley combinado mañana es un día para reventar ya hoy hicimos la plata con los tres fríos que le dimos y mañana le voy a pasar tres fríos más a los afiliados para que las vuelvan a reventar pero esta bomba es para buscar dinero porque eso está pagando un reales de esos tres que le acaba de regalar y el alí lo vamos a jugar aparte como una jugada directa bueno muchachos sin más nada que decirle se les quiere mañana a seguir apoyando el canal lo pasamos los 90 me gusta mañana vamos a pasar los 90 me gusta mucho mañana volvemos a pasar los 90 me gusta y mañana se les voy a dar un par ley fijo porque desde que le estoy dando hoy no es fijo este para buscar dinero pero mañana si le tengo uno de tres logros fijo fijo mañana será usted se lo merece pues tenemos tres días pasando los 90 me gusta si mañana volvemos a pasar los 90 me gusta mañana le regaló un par ley de test fijo confirmado para que se busquen unos realitos y pasen el fin de semana con platica en el bolsillo se les quiere nos vemos mañana fuerte